¡Suscríbete al canal! Damos la bienvenida a todo el mundo a otras jornadas de fútbol encantado que me acompañen en el partido que está por jugarse. En los comentarios les habla Fernando Palomo con la compañía inmejorable de Don Mario Alberto Kempes. Hoy tenemos más fútbol de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. Gracias Fernando. La verdad que es un placer otra vez estar acá compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Repasamos la alineación titular de Charlotte FC. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Ahí está. Esperando nomás que se abra una oportunidad para meter el pase final. Por ahí está buscando un hueco. ¡Qué buena tapada! ¡El centro es una joya! ¡Ahí se termina la jugada! Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. ¡Grande, nena! ¡Qué buen pose metió! ¡Prepare la garganta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rápido y sorpresivo lo van a guardar! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. ¡Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino! El gol estaba más que cantado, ¿eh? La distancia mínima. ¿Cerrarlo hubiera sido imposible? Oportuno en la recuperación de la pelota. ¡Fue bien! ¡Abajo! ¡Sacará de manos! ¡Gol! 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 Ahí la tiene. ¿Ha recuperado el balón? ¡Britia Herre! ¡Mira como lo dejó parado! y ahí busca generar algo se puede venir el empate brillante el arquero como hizo para tapar esta jugada peligrosa va la pelota desde el córner a la olla y bueno no salió como esperaban han recuperado en su propia área gol y ahí tenemos el gol del empate ahora es increíble que no hayan defendido de la mejor manera en ese sitio la pelota dentro del área era evidente que iba a terminar en gol pero nos sorprende lo mal que defendió la defensa Rubio preciso el balón atrás aquí entró el arquero del rote y esto no será nada más porque estaban fuera de juego como tan cerca estuvieron cubre bien esa pelota ahí se viene y lo va a tener y la grada que reclama que le pegue aquí con este lo van a ver le pega el intratable este muchacho hizo uno y no contento clava otra otra vez una muy buena jugada de estos dos jugadores era para verlo como que no la verdad lo hizo de una manera maravillosa maravilloso eh aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina el gol ahí la deja seguir al árbitro ha recuperado la bocha necesita compañía lo presionan ojo con esto que se puede meter en zona de peligro pero la defensa reacciona muy bien Rubio a las puertas del entretiempo la visita que cae por poco le están quedando 45 minutos señores no está todo perdido que hay que mejorar sí pero la diferencia es con Tito van dos a uno nomás ahí la tiene y es clara ahí está y con esto ya son dos las diferencias más abultadas qué gol que ha marcado pero guárdenlo por favor la metió en el ángulo hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno el tiempo agregado para el central un minuto más y este es el final del primer tiempo hoy nos tiene maravillados la verdad está dando todo en este partido está claro que el arquero ya no lo quiere ver este delantero no te perdona la pone donde él quiere y marca de todas las maneras comienza ya la segunda parte espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior chau chau papá y se le fue contundente intercepción Rubio se ha quedado muy bien con la pelota estupenda la acción para quedarse con el balón muy inteligente cambio de frente han perdido el esférico Greg Diagere y ahí se viene tiene la chance maravilloso el bloqueo para alejar el peligro peligro lo que convenga incluso hasta el zapatazo hay lateral bueno le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido y número 4 Danny Wilson coming on to the pitch número 15 Bernie Leyva y número 6 Brent Diagere este es bueno Bacilaria y ahí está se viene gol vaya pegada lo de este equipo y ahí está la dividencia son 3 la distancia fíjate en la repetición Fernando como levante la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada y en arquero decime no poner a nadie en el primer palo ahí fue el delantero y ahí fue el gol buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota le queda todavía media hora al compromiso está sobrando espacio para seguir avanzando y fue buena magistral la recuperación Rubio gol en propia puerta una pena de verdad esperemos que después de este gol no pierda la confianza a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha se les nota tranquilos avanzan y con buen movimiento colectivo atentos hay recorte de Valeria no pasó la boncha hermás ahí le llega el apoyo ha llegado a cortar bien el juego se ve presionado en el fondo avanza sin parar pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Bern quedan 15 minutos en este partido el cuerpo para mantener la pelota esta puede ser buena ahí se quedaron todos esperando el centro la pelota se fue ahí está el árbitro diciendo el técnico busca cambiar para mejorar la situación se les olvidó sostener la pelota Brecht de Ajere a ver qué destino tiene este ataque pero no logran seguir con el ataque falta poco para que este resultado ya sea oficial el partido si por el partido me preguntan eso se terminó hace rato van perdiendo por dos goles pero se veía desde un comienzo Fernando que las energías no eran suficientes ni el entusiasmo tampoco así que lo veo muy difícil que estos muchachos puedan revertir el resultado lateral avanza hacia el arco rival van a modificar las piezas en la cancha Scott Arfield Byrne Byrne Corujo el otro equipo estará pidiéndole al árbitro que tiren una pelota solo hay una en el campo y no se las prestan gran cintro ahí va de cabeza y la pelota arriba ahora te digo hizo todo bien pero la pelota no quiso entrar bueno la próxima si hay vamos a tener que salir desde el costado no pudo ser este pase se ha terminado el partido y para la visita vaya triste resultado y vaya triste vuelta a casa la verdad Fernando que se merecen este resultado han jugado fatal y bueno los dos goles de ventaja me parece perfecto de esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera formidable actuación y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó maté chau 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 Gracias.